buenos días hoy te voy a mostrar cómo desactivar informes de tiempo de uso en ipad 2021 para eso abrimos la aplicación ajustes y aquí abrimos la pestaña tiempo de uso y de aquí elegimos la última opción desactivar tiempo de uso pulsamos aquí introducimos nuestro código de acceso y pulsamos desactivar tiempo de uso y ya está muchas gracias por ver el vídeo te invito al comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego y